Con la instalación del primero de 15 estacionamientos exclusivos para discapacitados, el municipio de Puerto Montino anunció la creación de la Oficina Comunal de la Discapacidad, que buscará avanzar en la construcción de una política pública local sobre la materia, reconociendo que la capital regional de Los Lagos es tal debe en cuanto a infraestructura y espacios públicos, acorde a la realidad de las personas con necesidades especiales, las autoridades comprometieron sus esfuerzos para dar soluciones a mediano plazo. Estamos con todo el empeño y las ganas de hacer cosas distintas, de hacer una comuna más inclusiva, preocuparnos de no solamente la gente con discapacidad motriz, sino que con todo sentido de discapacidad. Hay gente que tiene problemas de desplazamiento, otras de visión. Entonces la idea es que esta oficina municipal recoja todas las inquietudes, las demandas de estas personas y poder derivarlas. Estamos elaborando un plan de trabajo no solamente para este año 2014, sino para el año 2015. Precisamente para informarle a la comunidad que tiene que respetarse aquello para que no ocurra lo que está ocurriendo acá. No queremos inaugurarlo con una multa aquí para las personas que están allí. Obviamente dichas personas también tienen que presentar su tarjeta. Pero el desafío mayor es sin duda crear una cultura inclusiva, donde la discapacidad no sea vista como un defecto o una limitante, sino como parte de la diversidad. Esta iniciativa, obviamente, desde la mirada de las personas con discapacidad, es un tremendo aporte. Yo creo que no solo para la región, sino que para el país, en términos de dar señales de que estamos pensando, estamos sensibilizándonos en torno a las necesidades de las personas, que son diversas, variadas. La discapacidad es un tema de la sociedad en su conjunto. Por tanto, es importante como todas las instituciones, nos hacemos cargo de la discapacidad. Una vez que estén instalados todos los letreros, la oficina de tránsito será la encargada de velar por su correcto uso.